Tan buena como mi madre, y como ella de nerviosa, esas que agrandan las cosas, y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y ceja, esa cuestión del aseo, y en lo mejor del recreo, revisaba las orejas. Decía que un pajarito, al oído le contaba, los niños que conversaban, y no hacían la tarea, se pasaban todo el día, prometiendo malas notas, y que en vez de la pelota, estudiara geometría. ¿Qué sabía esa mujer, de un golazo de golea, y por eso en el recreo los muchachos se reían? Un mal día se enfermó, y pusieron la suplente, pero fieles a la nuestra preparamos el boicot. Fue una fiesta de verdad, y te pusiste a llorar. Oh maestra tan querida, han pasado tantos días, revísame las orejas, soy un niño todavía. No sabía, no sabes con qué alegría, quisiera volverte a ver, no me vas a conocer, pero entonces te diría, yo ocupaba el tercer banco, al lado de la ventana, el que abría las persianas, cuando el sol no daba tanto. El que se puso a llorar, el último día del año, el que nunca te olvidó, y es por eso que hoy te canto. Tú eres la dulce canción, de un tiempo que ya se ha ido, hoy he venido otra vez, para darte la lección, pregúntame hacia traición, maestra del tercer grado, que cuanto me has enseñado, lo llevo en el corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video